Hola, buenas noches. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Anabel ha revolucionado todo esto. Anabel Hernández con su libro EMA. Bueno, todo lo que ha salido y todo lo que ha aparecido. Bueno, la venta de libros, no sé qué tan importante sea en estos momentos. Pero lo que ha salido en las redes, bueno. Pero material y más material y más material. Ahora viene una lista de hombres y mujeres cantantes de la televisión. Pero ellos hacían shows y realmente no se sabe si los contrataba pulanito, sutanito, preganito. Pero en el caso de las mujeres decían que sí. Que ahí, bueno, pues los sujetos que contrataban, pues también querían la fiesta particular y personal. Pero nombres, nombres y nombres. Y en el caso de Anabel es recordar siempre que ella nunca se dedicó a escribir en contra de nadie más que en contra de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, de Cárdenas Palomino, que eran unos delincuentes. Era lo que ella escribía y era lo que ella decía. Pero, bueno, pues iba a todos los medios de comunicación, me quiero imaginar. Yo la recibía con mucho gusto, porque yo no tenía el valor para decir lo que ella se aventuraba a mencionar en el programa. Con nombres y apellidos, ¿eh? Bajo su propio nombre, diciendo con una gran seguridad que ella lo estaba ya escribiendo. Pero, ¿qué sucede? Cuando ahora que se vuelve famosa, pues todo el mundo quiere escucharla. Entonces ya estuvo en la piel de Guadalajara, la hizo muy bien. Pero ya es un bestseller. Y lo que es cierto es su valor. Esto está por encima de todo, porque tener los nombres, lo piensas. Tener los nombres y publicarlos, pues es el valor de decir cuál es su trabajo periodístico. Hay a quienes no les guste, bueno, eso siempre ha sucedido. Al principio era como muy difícil, muy complicado. Pero, cuando hablamos, por ejemplo, de Osorio Echón, Osorio Echón le ponía coches y escoltas a la señora Ninel, porque era el secretario de Gobernación. Pero los coches blindados, pues no eran de él, ¿eh? No era de lo que se había robado, perdón, de lo que había ganado en sus negocios con Murillo Karam. No, no, no. Era de lo que estaba en el presupuesto. Pero ahí lo pone. Yo no he visto a Osorio Echón decir, ay, no, no, ¿cómo pones eso de mí si yo era un secretario de Gobernación? Nada, calladito más bonito. En el caso de Ninel, bueno, pues, este, que el Barbas era el que pagaba y pagaba muy bien. Pero, bueno, pues eran los de las otras personas que también iban, pues también les pagaba muy bien. Estaba hasta Juan Gabriel. Juan Gabriel era el que menos le pagaban, le pagaban un melón. Imagínate. Pero, este, se hace baboso porque le dicen, ¿ves a qué güey es? Está ahí, sí, quién es, Pablo Escobar. ¿Y qué quieres que haga? Dale un beso. Y ya, te doy un melón. Le di un beso y Pablo Escobar tampoco la hizo de tos, ¿eh? Y no te admiro mucho. Saludos desde Necaxa, Puebla. Todo esto que estamos viendo no es un fenómeno. Es que estamos empezando a ver qué es o cuál es la realidad de lo que nos hemos perdido. ¿Por qué? Porque de Peña para atrás todo se ocultaba. Y ahora de López Obrador para adelante, pues todo se clarifica y todo aparece y todo, pues todo está en los medios, no tradicionales. Tradicionales, principalmente yo diría que está en las redes. Eres el mejor Nino. Ay, gracias Rosa, te mando muchos besos. ¿Para cuándo tu libro, Nino? Dice Enrique Solana. Saludos cordiales desde Irapuato. Angie, te mando besos. Que no lo digan en las esquinas, que no te lo digan en la esquina, dice Ismael. Bueno, ahora sí no lo entendí. Mujer valiente e inteligente, sí, pero al principio todos, cuando la imitábamos, sufríamos. Yo sí sufría, porque era así como terrible. Yo cuando escuchaba que Genaro era un asesino, decía, lo está diciendo en una estación de radio. Lo está diciendo en un medio de comunicación electrónico tradicional. No lo está diciendo en una estación Patito, no. Eso hablaba muy bien de ella, por eso yo lo respetaba mucho. Saludos desde Tlaxcala, dice Araceli. Ay, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, pero este amigo te saluda desde Texas. Hi, Bert. Thank you. Saludos, Nino, desde Rosario. Oye, Nino, ¿qué sabes de la periodista Lili Tellez? Como que de repente aparece y desaparece, pero está en el Senado. Está en el Senado con el Partido Acción Nacional. Este, Jaime Hernández, saludos. ¿Por qué tu gorra trae Nayarit? Porque me la regaló el gobernador de Nayarit. El gobernador del Estado de México nunca me ha regalado una. Pues no me puedo poner una de Toluca. Digo, pero él me regaló esta, esta, esta cachucha y por eso me la pongo. Y también lo digo, ¿no? Este, saludos, Nino, el mejor Dios te bendiga y que te proteja, dice Guadalupe. Pero bueno, vamos a entrar al detalle. Cuando hablan del Barbas, es uno de los personajes de la delincuencia que se ha abatido en el 2019. Pero ese se llevaba con todos, pero con todos, hombres y mujeres. Y era famoso entre todos, porque hablaban muy bien de él también los hombres. Y mira que los hombres eran así como los actores del momento, los brillantísimos personajes de la televisión y de la cinematografía mexicana. Y ahí estaban. Pero no se dían nada, o sea, se expresaban bien de ellos. Hablaban bien de ellos. Los veían así como, si no tuvieran nada que ver con la delincuencia organizada, y no lo sufrían. Pero Emma vino a cambiar todo. ¿Por qué más coronel, ahora que salga ya de la cárcel de los Estados Unidos y que ya no tenga esos tres años o dos años de, ¿cómo se llama? Del brazalete asistido y que tenga que estar allá. Cuando llegue aquí a México, es una mujer archimillonaria. Archimillonaria. No es el caso de las otras, que obviamente, bueno, pues ganaban dinero, pero no en las cantidades que le van a dejar a la esposa. Entonces Emma se va a quedar con mucho dinero. Muchísimo, muchísimo dinero. Y además, ella que hizo criterio de oportunidad, dijo, sí, Dios me acepto que yo me dedicaba a pasar esto a los Estados Unidos y también a ayudar a mi esposo a escapar. Todo, todo, todo lo dijo. Israel, no soy gay, pero te quiero. Ay, gracias, Israel. Yo le pido al gobernador del Estado de México una gorra para ti, Nino. No, mira, Antonio Carrillo Flores, de veras, gracias. Pero este de Nayarit, me dijo, ¿quieres una gorra de Nayarit? Sí, me la regala. Y no sabes, me emocionó mucho. No tengo, pues, yo debería tener una cachucha de aquí, del Estado de México, pero no, nadie me dio. Está padrísima la gorra, sí, ¿verdad? Es de Tusta Gutiérrez. A ver, cuenta lo que pasa en Pemex y los sindicatos. Esto es muy sencillo. El señor Romero de Champs sigue controlando. Pero hay 36 oficinas en la República Mexicana controladas por el señor Romero de Champs a donde tiene a sus empleados, que no quieren perder el negocio, que no quieren perder todo lo que se han robado. Cantidades millonarias, no estamos hablando de cantidades pequeñas. Romero de Champs se robaba todo lo del huachicol a través de las pipas de petróleos mexicanos. Una. Dos. El dinero que le hacía llegar Emilio Lozoya lo distribuía, no todo. Una parte para las 36. Ahí se lo reparten. Así como si fuera maicito para los pollitos. Y lo demás llega para acá, para la familia Durán. La familia Durán es la familia de su esposo. Saludos, Nino, desde Real del Monte Hidalgo. Cuenta lo que pasa ahí. Pues sí, es lo que ha venido pasando. Ahora, esto pasa desde Salinas de Gortari. Hasta la fecha, todavía, porque cobra su cheque de jubilación. A ver, presidente, tienes que meterlo a la cárcel. Presidente de la República, pon atención, voltea. Ya que no me dejaré entrar a la valladera, pues desde aquí. Mételo a la cárcel. No has metido a la cárcel a Peña, no has metido a la cárcel a Videgaray, que no te corresponde a ti porque tú eres el presidente. Pero Gertz está dormido. Compartan a Nino. Ayuda a darle su mauser al priandes. A ver, Santoyo. Bueno, ¿qué va a pasar con todo este libro? Yo creo que después de esto, así como que se abrió la pantera rosa. Ahora, todos estamos enterados de lo que jamás imaginamos. O a lo mejor lo pensábamos, pero no lo podíamos decir porque no estábamos seguros. Estás hablando de la señora Machado, Miss Universo. Bueno, pues también. Es que el dinero aquí no era cantidades menores. Eran trancasos de a millón. Y millón de dólares. Oye, y cash. Cash. ¿Quién iba a resistirse? Salúdame desde Maryland. Paco, te mando un abrazo. Se me hace impresionante con las cantidades de dinero y nadie hace nada. ¡Nada! Todos están petrificados. ¿Qué hacemos? Pues nada. Por eso yo creo que esta mujer, esta periodista, ha tenido tanto éxito. Porque sí tuvo las enaguas suficientes para decir la verdad de lo que ella había investigado. Bueno, ni no ganó para cuento tu librín. Ahí les enrique. Ah, empiecen. Desde Delicia, Chihuahua. Habla del ratón de Javier Corral. Ese Javier Corral, puta, se robó todo lo que encontró. Fueron 50 mil millones de pesos. Una cantidad exorbitante. Y ahora hasta parece que César Duarte ya va a quedar libre. Porque es amigo de la gobernadora. No, no, no. Si aquí es así como tantito y tantito, ¿no? Manlio Fabio. Está viendo el video, pero este no es Manlio. Ah, es Ramos. Manlio Fabio Ramos. Ni no eres mi campeón. Saludos desde Querétaro. Falta mucha autoridad. Yo veía antes a los otros presidentes. Ordenaban y se hacía lo que ellos decían. A ver, sí. Peña ordenaba y se hacía lo que él decía. A robar todos. Salía Calderón a robar todos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Seamos más sinceros. Qué linda gorra la de ayer. Igual estaba divina. Qué bueno que te gustaron. Silvia Olvera está viendo el video. Mira, esa gorra te la envió mi presidente municipal del municipio de Tepic. Está haciendo bien las cosas. Bueno, entonces me la mandó el gobernador, el presidente municipal. Te creo a ti, Samuel. A ti te creo. Pero ya la tengo puesta, ¿eh? Ya no me gustó, me gustó. ¿Qué opinas de Carmen para Aristegui? Que la quiero mucho y la admiro y que en sus broncas que la resuelva ella con el presidente. Punto. ¿Qué? En eso no me voy a meter. Este. Puta, cuántas veces me lo han preguntado. No, no lo voy a contestar. Pregúntale a ella. Está en la octava. Pues ahí, pregúntale. Saludos desde Minatitlán. Bueno, ya me voy. ¿Tú crees que haya represalia contra la escritora? No, ahorita ya no. Pudo haber. Ahorita ya no. Te voy a poner un ejemplo. A mí Pancho Aguirre Gómez me dijo, la corres, la sacas. A ver, Pancho. Ella habla de lo que está investigando en contra de Gerardo García Luna. Pero es una mujer peligrosa. ¿Peligrosa? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Tienes algo que ver con Genaro? ¿O tienes algo que ver con Calderón? No. Pero no quiero. Bueno, está bien. Oye, este, fíjate que ya Pancho Aguirre Gómez no quiere que vengas cada ocho o quince días. Ni se molestó. Digo, ¿cómo no? Cuando tú quieras me hablas y aquí voy a estar. Y ahora está en todos lados. Pues parece que es un cartucho quemado ese señor de Radio Centro. Que extraditen a Carime y devuelvan lo robado. Mira, a ver, ¿cuánto van a devolver? ¿Lo que ellos quieran decir que se robaron? O lo que realmente se robaron. Maricruz. Ay, gracias. Saludos desde Iguala, Guerrero, Nino. Marcelo, un abrazo. Aquí en los Estados Unidos no hay cita para sacar los pasaportes. Nunca tienen citas desde hace tres meses. Ando, ando buscando una. Ay, aquí estamos igual, mira. A mí me corresponde ya la tercera vacuna. Me dijeron que este mes ya a partir de esta semana me la iban a poner. Nadie me pela. Nadie, nadie. Entonces, señor presidente, los de la tercera edad, ¿cuándo? Yo ya tengo dos vacunas, me falta la tercera. Nos gusta escucharte. Saludos. Saluda a mi esposo, lo sé. También te estamos escuchando. Eres excelente. Ay, muchas gracias. Aquí en Estados Unidos no hay cita. Pues aquí sí, aquí hay cita para todo. Y nadie te pele. Tienes que darle una lana para que te atiendan. Eres un amor. Antonia, te amo. Nos vemos. Ya me voy. Gracias. Gracias por darme el like. Eh. En mi cuenta de YouTube. Gracias por suscribirse a mi canal. En YouTube. Gracias por interactuar conmigo aquí en Facebook. Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Que si este programa es de ayer. No, no es de ayer, es de hoy. Ahorita te digo. Son 22.19. De las 22 horas con 19 minutos. No es de ayer. Buenas noches, gracias. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canón. Pausa.